Hola, aquí estamos una semana más encantados y dispuestos por y para analizar la actualidad informativa de las islas y en concreto de Tenerife. Hoy en este espacio editorial de Canal 10 Televisión vamos a opinar sobre varios asuntos que entendemos son del interés de todos y antes de ponernos manos a la obra tenemos que agradecerles el cariño que nos demuestran y la confianza que ponen en nosotros para saber qué es o qué ha sido noticia durante los últimos días. Saben ustedes que todo nuestro análisis es normalmente en clave local y que aquí si nos equivocamos al lanzar una noticia enmendaremos nuestro error lo más rápidamente posible, pues entendemos que la credibilidad es la única razón de un medio de comunicación. Gracias por la fidelidad y el respeto que demuestran ante nuestro humilde ejercicio de comunicación audiovisual y de carácter semanal. Vamos allá. Hablamos en primer lugar de lo que queda de nuestro sector primario. El campo canario también saldrá a la calle para reivindicar unos precios justos de sus productos. Todo nuestro apoyo a estas personas que trabajan para aportar su granito de arena y que podamos consumir productos de kilómetro cero. Casi todo lo que comemos es foráneo. Pero claro, ¿quiénes son los valientes que se tiran a la piscina y se dedican al agro en Tenerife? Pues unos pocos a los que debemos mucho. Podríamos hablar largo y tendido de cooperativas arruinadas por unos cuantos listos, de escándalos lejanos en el tiempo como el de bodegas insulares y las mezclas con vinos manchegos, de la cantidad de plátanos que se tiran a la basura, de subvenciones europeas que acaparan tres, de robo de aguacates y de la salida de esos frutos que luego tienen en nuestro mercado. También hablamos en esta ocasión de carreteras en Tenerife. Esta semana un caballo irrumpía en la Tenerife I. Y lejos de ser una anécdota, resulta que hay histórico de animales invadiendo nuestras vías, con las situaciones de riesgo e inseguridad que comporta encontrarse una bestia en la carretera. Y algunas bestias al volante también. Nuestro viario es obsoleto, inadecuado, inseguro, y a esto hay que sumar la irresponsabilidad de muchos conductores. Una vez más debemos señalar la falta de observación de normas básicas y de conducción colérica. Es tanto lo que vemos a diario en Tenerife que nos estamos planteando hacer un programa especial en el que muchos quedarían retratados por retrasados. Dime cómo conduces y te diré quién eres y cómo vas por la vida. Es muy habitual ver vehículos circulares desde Santa Cruz hasta los realejos por el carril de la izquierda o en cualquier carretera de doble sentido, trazar trayectoria por la mediana. Caso aparte es el del estacionamiento. Muchos deben volver a preescolar para aprender a no salirse de la raya cuando pintan. Pues en las zonas de estacionamiento hay que hacer lo mismo. El coche no puede pisar las rayitas del suelo. Por último, en materia de movilidad debemos decir que no nos gusta nada el andar de la perrita en Tenerife. Ahora resulta que lo primordial es el tren al norte y al sur. ¿No habría que acabar antes de levantar más el anillo insular? ¿Antes del tren? ¿Por qué no se estudia lo del carril Busbao? ¿Por qué los ayuntamientos no presionan a TITSA, o sea, al cabildo de Tenerife, para que mejore frecuencias y aumente trayectos? ¿Por qué todos ya tenemos coches? Pues seguramente. Y con estos dos asuntos acabamos este editorial. Uno, a los bancos que todos rescatamos para que se convirtieran en agencias inmobiliarias. ¿Por qué no les exigimos el pago de ese rescate? ¿No tienen liquidez? Pues que paguen en especies, que paguen en inmuebles, y que las instituciones gestionen esas viviendas en régimen de protección para la mayoría, que en estas islas somos bastantes y pobres. Y dos, debemos advertir que aquí, en Tenerife, tenemos nuestras propias lidias lozanas, que como parece que desconocen qué es y cómo se elabora una noticia, meten la pata hasta el fondo. Aunque enseñen sentencias en antena, que no son firmes, son capaces de espesarlo todo y de difundir bulos. Cuando se les pilla, ni dan fe de ratas ni se ponen colorados. Aquí, lo de que es bueno que hablen de uno, aunque sea mal, no se cumple. El único patrimonio inmaterial de un medio de comunicación es su credibilidad. ¿Cuánto kinky del micrófono y de la cámara hay con traje y corbata en el espacio radioeléctrico tinerfeño? A ustedes, que nos ven a todos, debemos decirles que es necesario ver todas las teles, escuchar todas las radios y leer todos los periódicos. Solo así se puede tener un espíritu crítico. Ah, y aquí celebramos la diversidad de medios y la competencia. No nos gustan los que pretenden quedarse solos en el espacio radioeléctrico para difundir telebasura local. Bueno, colocamos todo en su sitio, llamamos a nuestros contertulios y arrancamos esta edición número 19 de la tertulia de Canal 10 Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí estamos, en esta edición número 19 de la tertulia de Canal 10 Televisión, hoy en nuestra Casa del Norte, en la finca San Miguel, municipio de La Orotada. Muchísimas gracias a Inoa y a toda la gente de la finca San Miguel. Como les decíamos en el editorial, hoy vamos a debatir sobre varios asuntos que son actualidad en la isla de Tenerife y en el archipiélago canario y para ello vamos a presentar a nuestros contertulios de hoy. Saludamos a Noelia González del Partido Popular. Noelia, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que ya me lo sé. Es nuestro saludo oficial aquí. Sí, encantada. Para que David vaya cogiendo recortes. Saludamos a Lázaro León del Partido Socialista. Lázaro, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está la Isla Baja? Bien, bien. Yo soy de la Icona. La Isla Baja, que es de Garachico y yo vamos. Bueno, es la capital, ¿no? Sí, ¿cuál? Cabeza de Comarca somos nosotros, ¿eh? Capital no, Cabeza de Comarca, no voy a... Que después me dan a mí. Aunque yo no tengo Twitter, ¿eh? Saludamos también a David Benítez hoy por primera vez de Coalición Canaria, el ex concejal de Hacienda de la Orotao y además secretario de Comunicación de Coalición Canaria en Tenerife. David, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, muy buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes. Entonces, sea de día, de tarde o de noche. Claro, es que como nos repiten, tú sabes, ¿no? Entonces, nosotros somos muy educados y a nuestra audiencia la saludamos en cualquier momento. Encantadísimo. Igualmente para nosotros. Es un placer que estés aquí con nosotros. Bueno, chicos, esta semana ha sido noticia. Ustedes saben que nosotros hacemos una pequeña revista de prensa cada jueves. Recogemos lo que entendemos que es de interés para todos ustedes. Y esta semana la noticia ha sido, de nuevo, el caso sin promi. El juicio comienza el próximo mes de marzo. Esta semana conocíamos que el jurado ya ha sido elegido. Se va a juzgar al expresidente del Uruguay por malversación de caudales públicos. Se dice que llegó a falsificar documentos para poder hacer transferencias a cuentas del club que presidía desde Sin Promi. Documentos en los que, al parecer, falsificaba la firma de la consejera. Bueno, chicos, abrimos turno de debate. Esto, hombre, ahora les voy a dar yo mi opinión personal, no la de Canal 10. Mi opinión personal es que esto es una asquerosidad máxima y detestable y deleznable desde el punto de vista ético, moral y desde todos los puntos de vista que uno pueda plantearse. Jugar con los recursos que todos damos a los que menos favorecidos son, por muchas razones, pues yo creo que es directamente ser un ente del mal. Esto no puede volver a suceder, ¿no? Bueno, desde luego, ¿no? Es un hecho lamentable, ¿no? Que se juegue con el dinero, efectivamente, de todos y de una empresa, además, que hace una labor extraordinaria con las personas con problemas de movilidad, con alguna discapacidad y, desde luego, se tiene que aclarar cuanto antes, ¿no? El gobierno, el Cabildo, además, fue la institución que en este caso puso de manifiesto en primer lugar y denunció estos hechos allá por el año 2014, creo recordar, y, bueno, en este caso, pues han pasado ya unos años y por fin parece que va a tener punto y final y que se van a poner las cosas en su sitio y, sobre todo, que el que haya metido la mano, presuntamente, si así lo ha hecho, pues que lo pague, ¿no? Porque con el dinero de los demás no se juega, ¿no? Son casi dos millones de euros en seis años que se supone que hay de... Son hechos muy graves, ¿no? La falsificación de documentos públicos, falsificación de firmas, es decir, son cuestiones gravísimas y que, desde luego, en lo público deben ser contestadas judicialmente lo antes posible, ¿no? ¿No, Elia? Claro, bueno, estamos de acuerdo que todo lo que has comentado yo lo suscribo, ¿no? Es verdad que esas cosas no pueden pasar y es verdad que se trate de lo que se trate, de cualquier administración pública o cualquier empresa pública, como es en el caso ahora de Simpromis, pues estas cosas es verdad que no pueden suceder. Si además le hallamos que, bueno, pues Simpromis es una empresa pública dedicada a esa inserción social y laboral de personas con discapacidad, pues casi, si cabe, más daño todavía hace a la ciudadanía moral o éticamente hablando. El daño es el mismo, marvesación de fondos públicos, falsificación de firmas y eso, desde luego, tiene que ser juzgado, como bien ahora se reabre la noticia, por el caso que parece que ahora, a principios de marzo, será juzgado. Parece ser que, como bien comentas, casi dos millones de euros durante más de seis años en esa situación de malversar, como bien dices, esos fondos públicos, que, me imagino, caerá todo el peso de la ley sobre las personas que supuestamente hayan ejercido esa situación, pues como bien dices, detestable. Entiendo que caerá responsabilidad sobre todos los cargos, en este caso se habla sobre todo en la figura de la persona que era el... bueno, el que llevaba el control financiero y comercial de esa empresa pública. Claro, o sea, los filtros, ¿no? Aquí parece que no funcionaron durante seis años. Claro, bueno, habrá que demostrar que efectivamente el gerente, evidentemente, no tiene nada que ver. Por encima, como bien dices, esa falsificación se supone, hasta ahora, lo que se ha dicho de la consejera delegada. Habrá que demostrar que efectivamente todo eso es así, depurar responsabilidades en ese sentido, incluso políticas, aunque eso pasó en unos años en los que ahora los responsables, evidentemente, en el Cabildo, como en la empresa, son otras personas, incluso otros grupos políticos, pero en cualquier caso no se habla aquí de grupos políticos, se habla de responsabilidades y que esto, fuera de cualquier color político, lo que se trata es de un acto, como decimos, que no se puede repetir y que yo espero que esto sea un punto y aparte. De hecho, el presunto culpable ha reconocido públicamente y ante un juez los hechos, ¿no? Y se ha sentido culpable de lo que se le acusa, ¿no? Ahora, evidentemente, hay que esperar a que la justicia haga su papel y haga su trabajo, ¿no? Y desde luego, desde todas las administraciones públicas y todos los que nos dedicamos en una parte a la vida pública, debemos de condenar absolutamente y efectivamente, estoy contigo, intentar poner los filtros, pero que a veces, pues por muchos filtros que hayan y mira que la administración está cargada de filtros y de burocracia, pues habrá que ver el por qué han fallado y de qué forma han fallado y efectivamente, como bien has comentado, se han falsificado hasta las firmas, que esos son hechos gravísimos y que, claro, ha fallado absolutamente todo, ¿no? Por lo tanto, que se aclare cuanto antes y, por supuesto, que caiga la justicia sobre este tema. Sí, yo creo que poco más hay que decir, es decir, esto está judicializado, es verdad lo que dice el compañero, que ha reconocido los hechos, pues poco más. Yo creo que ahora con la justicia, con este proceso de judicial, se puritan todas las, digamos, todas las acciones posibles y... Claro, ahora vamos a depurar responsabilidades penales, ¿no? O judiciales. Hay responsabilidades políticas aquí que se derivan, son 14 años los que se le piden a Pedreira, ¿no? Yo espero que no, yo espero que no hayan responsabilidades políticas, yo creo que, espero que en aquel entonces el gobierno no haya mirado para otro lado. O sea, hay unas declaraciones de Ricardo Melchor diciendo que esto lo hubiese arreglado de otra manera, pero bueno, también es verdad que no vamos a hacer... Hasta que la justicia no se pronuncie, yo creo que la justicia va a ser firme y contundente, es como en todos, pero en este caso... Yo creo que en este caso está claro que es el propio Cabildo el que pone de manifiesto los hechos, el que denuncia estas irregularidades y el que colabora en todo momento con la justicia y ante la policía para tratar de esclarecer los hechos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que políticamente se han dado los pasos adecuados por parte de las fuerzas políticas que en el año 2014 estaban en el Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? De hecho, es el propio Cabildo, insisto, el que pone de manifiesto estos hechos, ¿no? Bueno, depurar responsabilidades políticas, si las hubiera también, porque faltaría más que el Cabildo en ese sentido, en ese año, y cuando detecta esas irregularidades no las pusiera de manifiesto, hasta ahí podríamos llegar. Quiero decir, también hay que entender que estos son puestos de confianza, que en este sentido se generan directamente o indirectamente a través de quien gobierna en ese momento, y hay una relación implícita entre esa empresa que depende del Cabildo de Tenerife, con lo cual, evidentemente, nosotros no somos los que nos vamos a adelantar a la justicia y acataremos, como no puede ser de otra manera, lo que así diga la justicia al respecto, pero yo digo lo desde pura responsabilidad en el sentido de que, hombre, faltaría más que el Cabildo, al detectar esas irregularidades, no las hubiera puesto en conocimiento, porque entonces sí que hubiera habido, por parte del Cabildo de Tenerife, también un encubrimiento de esa situación, cosa que yo, evidentemente, no discuto. Claro, hombre, un encubrimiento, ahí sería sospechoso. Ya sería del todo irregular. Por lo tanto, no hay idea que el propio juez reconoce como único presunto culpable al gerente, digamos, de la empresa, ¿no? O sea, hasta la fecha y hasta que se celebre el juicio, no hay otro culpable, ¿no? Exclusivamente el gerente de esta empresa pública que... Sí, presunto culpable. Sí, sí, presunto culpable. Hasta el mes de mayo, ¿no? Sí, sí, presunto culpable. Pero no era gerente, era director financiero. Sí, director financiero. Era el director financiero, se supone que... Había un gerente por arriba, ¿no? Había un gerente por arriba, que es lo que digo yo, que habla de depurar esas responsabilidades y entiendo que por encima del gerente la consejera delegada. Por eso digo que habrá que demostrar... La realidad de Pedreira era tan abismal y tan bestia que... Eso lo tendrá que decir la justicia. Por eso digo que vamos a perder juicios paralelos, sino hay que esperar a que la justicia haga su trabajo y confiamos plenamente en los que están al frente de la justicia y que, bueno, que esperar tranquilidad y paciencia. Bueno, chicos, vamos a cambiar de asunto. Estamos hablando de la vida política y administrativa del Cabildo Insular, que es la administración mamá de los ayuntamientos de esta isla. Y ahora vamos a hablar de los ayuntamientos. Además, yo creo que aquí la opinión de todos ustedes sería... Es fundamental porque hemos conocido que algunos ayuntamientos del archipiélago se están rebelando contra las tasas bancarias. Nos cuentan que los ayuntamientos han sido obligados por la legislación a ahorrar y solo gastar los remanentes en amortizar deudas bancarias. Resulta que los bancos han decidido cobrar intereses a las administraciones locales por tener los dineros públicos en esas entidades. Varios ayuntamientos, y según una información de compañeros del día, también del Canaria 7, han decidido plantar cara a esta práctica bancaria que entienden es abusiva llevándose los fondos públicos a otras entidades, como es el caso del Banco de España, que se supone garantiza la gratuidad de sus cuentas. La alcaldesa de San Juan de la Rambla, la socialista Fidela Velázquez, lo explicaba así para las cámaras de Canal 10 Televisión. El sistema bancario ha cambiado y sería bueno que todo el mundo supiera que los bancos no nos pagan intereses, nos cobran intereses por tener dinero en el banco. Y eso a mí, de verdad, me parece una perversión. Si mi padre levantara la cabeza se volvía a morir porque eso no se había visto jamás. Pero en este momento el sistema bancario hace eso. Pero es curioso, es curioso, voy a completar la frase, porque como no tengo deuda, me castigan y tengo que pagarle intereses al banco. No puedo gastarlo por ley, por la ley aquella que anunció el PP en el año 2012, que impedía que nos gastáramos el remanente. Lo que sí puedo hacer, porque tengo capacidad, es pedir un préstamo. Entonces el banco me presta mi dinero, me cobra intereses por el préstamo, pero también me cobra intereses por un dinero que parece que tengo en el banco, pero que me lo prestó. Chicos, bueno, esto según nos cuenta no solo Fidela, sino otros muchos alcaldes. Linares dijo tres cuartos, lo mismo, es decir. Y regidores municipales. Aquí los bancos se están pasando un poco de listo. Bueno, yo creo que últimamente los alcaldes se han vuelto todos podemitas, porque ahora están diciendo que los more que crea una banca pública para que no cobren los intereses. Bueno, ya la tenemos, ¿no? Bueno, o no. Bankia no, no. No, Bankia no. Lazaret no. Lazaret no. Yo creo que en este caso es un tema abusivo de los bancos. De momento no se lo iban a cobrar a los clientes. A los clientes me refiero a la gente de la... En usura pública, casi, ¿no? O sea, yo creo que a los bancos, pues bueno, yo entiendo que ellos quieran ganar, que es normal, porque un banco no es una obra de caridad, pero desde luego abusar no. Y esto es una parte abusiva, porque encima que ya los ayuntamientos, como bien decía el compañero, ya llegan para arregladas aceras, llegan justitos, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde luego, un total rechazo y habrá que buscarle la medida necesaria para que eso no lo hagan. Fidela nos explicaba ahora que al final el mecanismo es que, o sea, no pueden gastarse el dinero que ya se tiene guardado, pero sí que se puede pedir un crédito y entonces le pagas al banco por el crédito más por tener tu dinero allí depositado, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven que están en la vida municipal? Yo lo veo como un completo absurdo y una inmoralidad, ¿no? Total. O sea, al final todas las administraciones públicas tienen miles de millones guardadas en los bancos procedentes de los remanentes. Para colmo, no puede subir el techo de gasto porque se incumple la regla de gasto. Por otro lado, tampoco se pueden bajar los impuestos a los ciudadanos porque también se incumple con la regla de gasto y con la estabilidad presupuestaria. Y para colmo, que es la gota que creo que ya colma el vaso, pues ahora los bancos deciden aplicar comisiones por esos depósitos en las entidades bancarias, ¿no? Un 0,5 en este caso, que para que los que nos estén escuchando se hagan una idea, por poner un ejemplo a nuestro ayuntamiento, pues en un solo día una entidad bancaria ha cargado en comisiones mil euros, o sea, el sueldo de un trabajador. Eso es inmoral. Automáticamente, como ha dicho nuestro alcalde, Francisco Linares, en varias declaraciones, pues se ha tramitado la baja de las cuentas de esa entidad bancaria porque sencillamente es inmoral. Como servidores públicos no lo podemos permitir. O sea, nosotros estamos para velar por el dinero que es de todos y que esté lo mejor posible en las entidades bancarias que tenga que estar. En este caso pedimos unidad, creo que la está viendo, porque hay alcaldes de todas las fuerzas políticas que han levantado la voz y de hecho en la FECAM ya se ha planteado este tema y esperamos que haya una unidad de acción y que el gobierno de España se tome muy en serio esta cuestión y que flexibilice las posibilidades de gasto que tienen las administraciones locales. Los ayuntamientos no están para almacenar dinero, los ayuntamientos están para mejorar las cosas, para ayudar a los vecinos, para cambiar las cosas en sus entornos más cercanos, en las plazas, en las calles, la vida de los que habitamos los pueblos y ciudades. No está para estar el dinero de los bancos almacenándose. Bueno, efectivamente. Y creando beneficios para, bueno, ahora yo diré. Efectivamente. Bueno, también lo ha dicho muy claro nuestro alcalde, nos realejo, Manuel Domínguez. Es un absurdo. Al final es un impuesto que de manera directa e indirecta van a pagar los ciudadanos de sus bolsillos y al final es un absurdo que se nos penalice, en definitiva, por ahorrar. Sí, debería de ser lo contrario, ¿no? El banco debería de pagarle a las administraciones locales por tener todos esos fondos ahí. Que tienen ahorro. Exacto. Tenemos un ahorro que al final es fruto de ese remanente que evidentemente, bueno, y por otras causas también legales no podemos gastar todo lo que tenemos y todo lo que ingresamos por ese incumplimiento de la regla del gasto y lo que no puedes gastar evidentemente lo tienes ahorrado. Pero que luego te penalicen por tener eso ahorrado, que, bueno, pues ya es el colmo y es un absurdo. Y al final, en un ayuntamiento como Los Realejos, además que está saneado, además también es doble absurdo el que además nos penalicen por tener unos impuestos bajos. Con lo cual hemos tenido doble, en este sentido sería una doble penalización. Doble penalización. Nos penalizan por ahorrar y nos penalizan porque no subimos los impuestos y porque estamos por debajo de la media de los impuestos de Canarias. Con lo cual, como ya decíamos y decía nuestro alcalde, es un absurdo. Yo espero que lo que creo que se van a unir la mayoría de los alcaldes a través de la FECAM en buscar fórmulas para que eso no suceda a través del Banco de España o otras soluciones que se puedan poner en común y que los municipios hagan fuerza para que ese absurdo pues ahora se retire o se le dé una vuelta. Pero lo que está claro y evidentemente como ayuntamientos como el nuestro no estamos dispuestos a sufrir, como digo, una doble penalización que además va, de verdad, directamente en definitiva a los municipios de los ciudadanos porque es dinero de ellos, público, que no podemos invertir en mejorar porque nos obliga y al mismo tiempo ahorramos porque hemos hecho una buena gestión y encima, pues como digo, nos penalizan. Y añadir además que el gobierno de España haga una revisión exhaustiva de la regla de gastos. Es decir, porque vamos a ver, insisto, en el mensaje que daba antes, es decir, los ayuntamientos estamos para hacer cosas, o sea, para gastarnos lo que tenemos. No estamos hablando de gastar en ningún momento lo que no tenemos. No más, no más. Estamos partiendo de la base de que las entidades locales están saneadas. Toda esta normativa. Estamos corriendo de ese ahorro, no podemos hacer más. Se suponía que toda esta normativa es para que los ayuntamientos no se endeudaran, ¿no? Pero es que al final estamos obligando a los ayuntamientos que se endeuden de nuevo porque, claro, si no se puede utilizar el remanente tienes que pedir un crédito, ¿no? Porque habrá que hacer frente a gastos ya imprevistos, ya un montón de cosas, ¿no? O dejar de hacer cosas, que es lo grave, que los ciudadanos nos han elegido y nos han puesto para que hagamos cosas. Y los ayuntamientos y las entidades locales están para eso, para hacer cosas, no para almacenar el dinero en los bancos. Para eso no estamos. Claro. Lázaro, y... No, es que en un momento dado, lo del tema de no gastar lo que tienes de acuerdo, porque había una crisis, se tomaron las medidas que se tomaron, hubieron ayuntamientos, en este caso en mi comarca, tuvieron que hacer un ERE porque no podían afrontar con el capítulo 1, pero ya, esto ya ha pasado y ahora hay que soltar un poquito la mano, es lo que yo creo. Hombre, controlar siempre, porque siempre a algunos se les pasará más la mano que a otros, pero de luego esto no. Por eso decía yo esa frase de que no se trata de gastar lo que no tenemos, se trata de gastar aquello que tenemos. Claro. Y es gastarlo en los vecinos, en los ciudadanos, en los que pagan sus impuestos. Ese dinero es de ellos, es de todos, no es ni de las entidades bancarias, ni de los que estamos al frente de alguna administración pública, no, es el dinero de todos. Claro, y bueno, eso significa también que hay criterios de eficiencia, ¿verdad?, que están ahí, que hemos hecho bien, que las administraciones locales han hecho bien las cositas, pero claro, de que no sirve, que luego no se puede invertir, o sea, ¿para qué pagamos impuestos los ciudadanos?, para que se guarden el banco, y los bancos a los que hemos rescatado sigan haciendo negocio a nuestra costa, ¿cómo va esta historia? Me salió un poco a lo mejor podemita esto, pero es que es la verdad. No, en aquellos casos, en aquel momento en el que evidentemente había que apretarse el cinturón y han habido, ¿verdad?, también ayuntamientos que no han hecho bien la tarea y que efectivamente tenían unas deudas astronómicas en las que no podían cumplir ni con las deudas que tenían, pues efectivamente se tomaron medidas en ese momento y en todo caso será para aquellos ayuntamientos que incumplan, como digo, esa regla del gasto, que incumplan esas medidas que en su momento se pusieron y que efectivamente con ellos se tenga, pues, un poco más, cinturón más apretado y que sea precisamente con ellos con los que, bueno, se les tenga un ojo un poco más encima pues para que efectivamente cumplan y esas cosas no pasen. Pero con ayuntamientos, que es como en el caso de Los Ralejos, que cumplimos, que no tenemos ninguna deuda, no tenemos ningún déficit de nada y que además generamos evidentemente ese ahorro porque no podemos gastar todo lo que ingresamos, ahí es donde nosotros decimos que efectivamente es un tema que no se comprende y que además, como digo e insisto, va directamente al final a suponerle a los ciudadanos en realidad un impuesto a ellos de manera indirecta, que vamos a tener que pagar, ¿quién? El ayuntamiento, con dinero que es público, que es dinero de todos. Entonces, a nosotros también nos gustaría que ese remanente que tenemos en los bancos lo pudiéramos utilizar para poder hacer esas obras de inversión y de mejora en nuestro municipio. Pongo un ejemplo, mira, situándonos en nuestro ayuntamiento, en la Orotava, igualmente estando saneado, cumpliendo con todos los parámetros de estabilidad presupuestaria, etc., este año, respecto al año anterior, tenemos 3 millones más de remanentes de tesorería. Madre mía. Que curiosamente, la regla de gasto que nos impone el gobierno no nos permite gastarlo en los ciudadanos, con lo cual que esos millones se van automáticamente a las entidades bancarias. O sea, qué absurdo, es un absurdo. Y ahora te cobran por pagar ese ahorro ahí. Y ahora nos pretenden cobrar por tener ese ahorro. Pero si ese te permite pagar por el interés. Y tampoco, como decía la compañera, tampoco podemos bajar los impuestos porque también nos penalizan. Es decir, es que estamos literalmente actualmente secuestrados, con las manos atadas. No tenemos margen de acción. Con lo cual que pedimos, por favor, que sobre todo el gobierno de España se tome esto muy en serio porque esto afecta a todos los ayuntamientos de España. Por lo tanto, es una cosa muy chérea. ¿Tú crees que puede haber en esta legislatura un cambio legislativo en este orden? El presidente de Canaé lo está pidiendo. El presidente de Canaé lo está pidiendo. Que el techo de gasto, pues bueno, lo está pidiendo. Yo creo que sí, depende, no. Pero bueno, yo creo que sí. Además, en este caso lo han dicho incluso el propio gobierno de España, es decir, la propia ministra. Pero bueno, las cosas de Palacio van despacio. Y esto es un tema de dado que, bueno, que llegará el momento, que espero que sí, porque es lo que decía él. No puede ser que ayuntamientos que tengan buena gestión, en el caso de la Rotava, por ejemplo, que tengan tres millones más de euros y que no se puedan gastar, o por lo menos lo que él decía, ¿no? Bajar los impuestos. Yo más que bajar los impuestos diría, por lo menos intentar de hacer más política social, que hay ayuntamientos que están desbordados, yo no sé el caso de la Rotava, pero luego gastarlo. O por lo menos ejecutarlo. Digamos invertirlo. Invertirlo en la ciudadanía. La palabra sería invertirlo. Invertirlo en la ciudadanía. No se trata ni siquiera de bajar los impuestos, se trata de no subirlos, que es lo que ha querido hacer el Ayuntamiento de Los Ralejos. Nosotros entendemos que con la gestión que desarrollamos, con la capacidad que tenemos económica en el Ayuntamiento, no es necesario subir los impuestos. No hablamos de bajarlos. Hablamos de mantenerlos o no subirlos. Pero es que hemos sido penalizados precisamente por no subirlos y por tener uno de los impuestos de los municipios con impuestos más baratos de Canarias. Y no hablamos de bajarlos. Hablamos de que si nosotros somos solventes y podemos tener una capacidad holgada de gestión y de inversión en nuestro Ayuntamiento sin que eso suponga grabarle a nuestros ciudadanos con mayores impuestos, es lo único que hemos pedido. Y aún así, como digo, nos han penalizado por tenerlos bajos y que nos han obligado a hacer una subida paulatina de esos impuestos sin quererlo y sin haberlo, en este caso, tenido presente en nuestra ruta de gobierno. Por eso digo que, en este caso, además, un Ayuntamiento como el de Ralejo, doble, en este sentido, con esto sería una doble penalización. Entendemos que es un absurdo y no estamos dispuestos a, al final, a que eso sea agravado en nuestros vecinos. Entidades financieras, bancos, tomen nota. Bueno, chicos, nos quedan dos minutos para irnos a publicidad y yo quiero abordar, aunque sea de una manera breve, que el gobierno de Canarias está estudiando declarar la situación de emergencia por la sequía continuada en el archipiélago. La falta de lluvias y nieves se ha convertido en la norma durante este invierno en las islas. Esta situación afecta a distintos sectores de la sociedad y de la economía del archipiélago. Tenemos un problemón aquí, ¿no? No tenemos agüita con la que se llenan los acuíferos y tampoco la desalamos. Y entonces, ¿qué hacemos? Ni creamos embalses. ¿Eh? Ni que hemos creado más embalses. Ni hemos creado embalses. Bueno, ahí hay un embals... Yo, miren, fíjense. O charca, como se suele decir. Desde pequeño he visto el descalabro de una cosa, que es la presa de los campitos, ¿verdad? Que, pues, hay cosas que no se entienden, ¿no? Son infraestructuras que se hacen a lo bobo y luego el agua allí se filtra y es incapaz de retenerse, ¿no? Tenemos un problema también de embalses, entonces, en la isla. Bueno, yo creo que la declaración de emergencia puede ser un paso más. Pero, claro, es un paso. Pero el gran paso debe ser, efectivamente, hablar de grandes infraestructuras hidráulicas. En este caso había un protocolo de actuación firmado con el gobierno de España y con el gobierno de Canarias, precisamente, que contaba con más de 900 millones de euros destinados a ellos. Pero, claro, eso es a medio o largo plazo. Ahora habrá que plantear medidas más a corto plazo, como, por ejemplo, abaratar para los agricultores el agua. Porque el agua está en manos privadas y, claro, al final los precios, pues, son elevadísimos para poder los agricultores subsistir y luego que les compren su mercancía a unos precios también, como estamos viendo a nivel nacional, pues, una reivindicación de todo el sector del campo, pues, a unos precios ridículos, ¿no? Y, por otra parte, también los alimentos, ¿no? Al final la ganadería, no nos podemos olvidar de ella. La ganadería necesita de alimentos y, claro, lo mismo, si no se subvenciona, si no se ayuda como una medida a corto plazo, la ganadería y la agricultura va a sufrir muchísimo por mucha declaración de emergencia, que es una declaración institucional que se haga, ¿no? El agua, un gran tema en esta isla para hacer un monográfico y todo. Yo creo que, precisamente, el agua, naturalmente, debería ser pública, pero no olvidemos que a Jerónimo Saavedra le cuesta una moción de censura y le cuesta que lo echen a la calle de presidente porque se metió con los aguamangantes, como él mismo decía y como de alguna manera lo dijo Alfonso Guerra, ¿no? Cuando viene y dice, no, es que le han presentado una moción por los aguamangantes. Entonces, sinceramente, que digan eso ahora los de coalición, que participaron en la moción de censura contra Jerónimo Saavedra, es un poquito complicado, pero aún así estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, pero voy más allá. Ahora mismo no se puede abaratar el agua porque no hay agua. Es decir, es que no hay. Es que nos hemos pasado muchos años haciendo obras faraónicas en estas tierras, en vez de crear más embalses o en vez de crear las plantas desenecedadoras. Entonces, ese es el problema ahora mismo de la comunidad. O sea, yo espero que llueva, de verdad. Y luego, el agua que pierden los ayuntamientos, ¿verdad? Esa es otra. Pero no todos. Ahí no quiero generalizar porque habrá ayuntamientos que habrán hecho bien su historia y habrá otro. Es una cuestión generalizada. Nos vamos a publicar. No todos, sí. Cuérdense lo que nos vamos a publicar y enseguida volvemos con esto y con más aquí en la tertulia de Canal Día.